Te tiene que hacer otra inspección, tiene que ver dónde está, tiene que mover tu cabecera. Nosotros en este caso desconectamos las lámparas, todos los contactos que están cerca de tu cama, los desconectamos para poderles hacer la inspección, porque muchas veces se están ahí aguardando a salir en la noche, porque es un lugar calientito y están cerca de ti. Entonces nosotros destapamos los contactos, casi siempre encontramos ahí y le aplicamos un polvo. Un polvo, cerramos los contactos y vamos eliminando los focos o las colonias donde podrían estar las chinches. Se te tiene que aspejar el colchón. Si el colchón ya está muy mallogado, ya está muy roto, ustedes saben que el colchón es muy ancho. Entonces si ya tienen varios hoyos, la chinche se va a ir hasta el fondo, se va a ir en medio. Y por más que fumigues la costura, no se puede empapar el colchón, porque tiene contacto con tu cuerpo. O sea, es que son bien agradables. No, 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 no te dejes engañar. Para que puedas matar una chinche tiene que ser tóxico. Todo químico es tóxico. Que unos tienen más permanencia que otros, sí. Pero a mí no me gusta decirle a la gente, sí, yo le empaco el colchón y le voy a salvarme, ¿cierto? O sea, si ya está el colchón roto y tiene unos buenos hoyos donde la chinche esté en medio del colchón, ya no te va a funcionar. O sea, lo que puedes hacer es, por civilidades, por civil, tienes que fumigar ese colchón y ya puedes tirarlo, ¿no? Para que, bueno, intentar no seguir esparciendo el problema. Vas a tener que cambiar tu colchón. Si se puede fumigar y te lo salgan, que padre, te fumigan las costuras, te fumigan la base de la cama, te fumigan contigo los contactos. Si tienes cosas en tu buro o si sospechas que pueden estar en tu buro, quita, saca las cosas de tu buro y deja que el experto lo fumigue, ¿no? Sí, te van a fumigar la base, te van a fumigar los perímetros, donde se juntan las paredes y el techo a veces llegan a estar. Si tienes cortinas, bueno, inspeccionan o en el mismo se inspeccionan. Que te hagan un trabajo profesional. O sea, el humo o nebulización o las latitas que te ponen no funcionan. No te dejes impresionar con el humo. No sirve. Hay gente que se pasa y te mete una máquina, una termonabolizadora que por cierto están prohibidas. Hacerlas en interiores de las casas, alertas a todos. Es una pilitrina natural que se descompone con el calor del motor. No te sirve. Te servirá en el momento, mata la que esté afuerita y sal se acabó. Las puedes sacar, las puedes alterar, pero no te va a funcionar. No uses la famosa latita. Utiliza, 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 que utilice tu fumigador concentrados emulsionables y polvos. Polvos para los contactos, ¿no? No recomiendo que el polvo te lo ponga en la cama o en la base porque se puede, con el aire o con las armas que mueven las armas, usted puede estar fumando ese químico. No lo recomiendo. Si podrías usar a lo mejor tu controlador, un polvo humectable, que es un polvo cristalino, que se pone en la mezcla, ¿sí? Y se puede asperjar, pero yo le vuelvo a hacer concentrado emulsionable. Entonces, ponle mucha atención a eso. Pédele a tu controlador un concentrado emulsionable, polvo o polvo humectable y algún polvo que no lleva en agua, que se pueda poner en los contactos. No hay ningún gel para chinches, es únicamente para cucarachas. El humo no funciona. Es puro show. No lo uso y nunca lo voy a usar, ¿no? Porque además te cae de protección civil, que le llaman al bombero, no sirve. O sea, hay gente que lo hace para largarse rápido, cobre y se va. Aquí hay que hablar con la verdad, ¿no? Hay compañeros que, no, no, si funciona, yo los mato. Es piletina natural, no, porque se descompone con el calor, el químico. Cualquier químico, tú lo pones el químico en la afuera, ¿sí? Químico, un concentrado emulsionable y el calor lo va a descomponer. No es magia. Todo el calor descompone la unidad, la lluvia, el aire, ¿sí? Que sean sinceros contigo. El humo no sirve para nada, ni para la cucaracha. No sirve, no sirve, no sirve. Es una piletina que se utiliza más bien en gramos almacenados, para matar un tipo de planas. La chincha y la cucaracha no se controlan con ningún humito. Pueden ponerme ahí los comentarios si quieren, pero no sirve. Hay gente que te vende, bueno, ya, ¿para qué me lo? Bueno, sigamos. Tienen que fumigarte la cama, tienen que fumigarte el colchón, tienen que fumigarte. Tú dile al fumigador en dónde lo has visto. Puede ser en un tubo, puede ser en donde se junta una tabla que lo usas para repisa. Tú dile, ¿por qué no? Bueno, porque sí puedes fumigar y ver y todo, pero no puedes estarte, tienes que decirle, no puedes estar adivinando, entonces no puedes estar la chinche. Por eso siempre es recomendable que hagas tres servicios. Nosotros lo hacemos cada, de 21 a 28 días. Hay gente que lo hace semanal, no tiene caso. No tiene caso. ¿Qué me sigue matando hasta 21 días, 28 días? Depende la limpieza, el polvo, la humedad, el calor, por eso. No tiene caso que te vengan a fastidiar cada semana. Y vete a los 21 días. Además es muy moroso. La gente te va a cobrar 5 mil, 6 mil, no sé cuánto cobran. Te dicen que salen maravillas y ahora salen en tres minutos de tu casa. No hagas eso. Si tienes alguien que te recomiende un buen controlador de plagas, como Bubox, fumígalo con esa empresa, porque hay cada charlatán que no veo la cuenta. Ya te he fundido un buen experto. Bueno, y ya se controló y ya no te pican. Hay veces que recomiendan o hay unos colchones, unas fundas de colchón que están hasta cerradas. ¿Puedes meter tu colchón? Porque es muy moroso, están cambiando colchones. Metes, a lo mejor también la funda, no las conozco. ¿Para qué les digo? Pero se dice que hay unas fundas que envuelves a tu colchón con todo y un zíper. ¿Sí? Esa sí funciona. Después de y siempre y cuando no esté roto tu colchón. Por favor. Funciona en contenerlas a las que algunas veces lleguen a quedar, lleguen a contener ese colchón y para que ya no se aloje. Pero no te va a quitar las que tengas en la base del colchón. ¿Sí? No te las va a quitar las que tengas en la casa. Entonces tienes que hacer un control de plantas profesional. Busca ese tipo de funda para el colchón. Tus almohadas. Tus almohadas, si tienen más de dos años, no se pueden fumigar. No dejes que te las fumiguen. Tienen contacto con tu cabeza. Te puedes intoxicar. Tienes que crear ahí conciencia de que, pues por lo menos vas a tener que cambiar almohadas. Si tienes secadora, mételas 20 minutos, lo más que puedas, lo más pendiente que se pueda la secadora. Si no tienes y no quieres gastar, mándalo a, vete con tu, con la amiguita que tiene su lavadora de, su negocio de lavado de ropa y tiene su secadora. Oye amiga, también despesas, aquí me quedo aquí 20 minutos. Por favor, métela a la secadora. ¿Por qué? Porque quiero que se seque. No, no la vas a contaminar porque la secadora siempre está caliente, ¿no? Tiene que ser caliente. Entonces, no, no le va a pasar nada. Tampoco se trata de, ahora, crearle un problema a la persona. Lava tu, ya que esté la gente, te esté haciendo tu servicio y todo. Ese mismo día, lava tu ropa de cama, lava tu ropa que usaste. Sí, toda la ropa que hayas usado, incluyendo la ropa. Yo le llamo ropa de cama a las sábanas, a la bajo el colchón, a la colcha, todo lo que cubre tu cama en las fundas de las sábanas. Mándalo a lavar el mismo día que va el controlador de planas. ¿Sí? Tu ropa también lávala, lava todo, como dice aquí, ¿no? La ropa usada, la ropa sucia, lávala ese mismo día. Cuando termine de hacer el servicio, el técnico, dos horas después o tres horas después, depende de cómo te recomiende tu experto, ya puedes vestir tu cama con ropa de cama limpia, sin antes dar un trapazo a la cama, a la base de la cama o aspirar. Mejor aspírala si tienes esa aspiradura que te comento. No puedo recomendar que lo hagan ustedes, que compren químicos, que lo hagan ustedes solos, porque no es tan fácil, no es tan fácil. Te vas a comprar un spray que tiene un pinto óxido de piperonilo, te la ponen, y fabuloso, ¿no? Hay empresas que te venden en internet, nosotros tenemos por ahí algunos, que te venden el atomizador con algún producto químico para preparar, no preparado, para preparar. Si lo vas a comprar, pregúntale al proveedor o al que te lo está vendiendo, cómo se utiliza y en dónde se utiliza. ¿Sí? Y que sea una cipermetrina, un piretólido, a lo mejor hasta un carbamato, ¿no? ¿Qué otra duda puedes tener? Me preguntan a mí mucho por teléfono. Sí tiene que ser un experto. Me dicen, es que yo, ¿cómo lo puedo fumigar o cómo lo puedo prevenir? Prevenir ya quedamos en lo de los hoteles, en los moteles. Entonces, si tienes una persona que te hace la limpieza en tu casa y crees que ella fue la portadora, pregúntale sin ofender, o sea, no, que no nos dé pena, ya no sabemos cómo tenemos. Oye, amiga, ¿tienes problemas o amigo en tu casa de chinche para ello? Entonces, para que tú te ocupes a lo mejor y digas, ¿sabes qué? Pues ten dinero para que un experto te fumigue. Porque estamos teniendo aquí el problema en el cuarto donde tú te hospedas o en el cuarto que tú usas para la limpieza. O, ¿sabes qué? Pues ya me cayó mi hija y mi esposo no ha viajado, ¿no? Creo que lo voy a dividir en cinco consejos. Te voy a dar los cinco consejos. Un experto, al que le vas a decir dónde viste el problema, ¿sí? Y acá le vas a decir, no quiero humo, quiero un concentrado emulsionable y polvo. Porque cuando te ven muy ignorante del tema, se quieren aprovechar de ti. Segundo, lava las sábanas, colchas, toda la ropa de cama el mismo día, no un día antes, el mismo día que van a fumigarte los expertos. Tercero, búscate esa funda de colchón, pero hasta, esa funda de colchón la vas a usar hasta el último tratamiento que te dé el experto. No lo hagas antes. Deja que termine el tratamiento de los colchones. Cuarto, la aspiradora. Bueno, aspira si puedes, te vas a ahorrar mucho dinero después. Aspira, cómprate una aspiradora de bolsa desechada. Hay unas que tienen hasta la EPA, la bolsa EPA. Son caras, pero si te buscas esa aspiradora que no tenga rodillos, inmediatamente aspira, dedícate a aspirar, cierra tu bolsita, no la dejes reposar que porque te va a sirve, no, no, no. La cierras, la doblas y la tiras a la basura, ¿sí? Y como quinto, si te vas a un hotel o un motel, ese es el último consejo. No dejes tu ropa sucia en el piso, no la dejes cerca de la cama, en tu maleta. Tu ropa sucia, hablando del hotel y motel, tu ropa sucia siempre lo más alejado de tu cama. La ropa limpia puede estar pegado donde te ponen un mueble, pero no hay problema. Tampoco lo harían porque no sabemos qué parte del cuerpo, el olor del cuerpo atrae a esa chinchi. Entonces, tampoco lo harían. Yo dejaría lo más cercano al baño y despegado del piso, si hay de alfombra, la ropa. Sucia y limpia, ¿sí? Si en los zapatos no se transporta, así que no tienes ningún problema. Si te van a fumigar, no es necesario que saques las cosas del closet. No es necesario. Si quieres que te las pegue, pero se llega a veces a oler un poco la ropa y vas a tener que lavarla toda. O sea, mejor es más fácil que con paciencia observes en los dobleces de la ropa si hay chinchi. Si no hay en el cuello, no hay en las mangas, no tiene chinchi esa ropa. No tiene caso que desperdices agua ni que la largas, ¿no? Simplemente sacas una camisita al azar, sacas una camisa, buscas el cuello, buscas la manga, buscas adentro de la bolsa, si es de hombre, buscas en la manga, en el, ¿cómo se llama esto? En la manga. Y ves que no tengas chinchi, no, no tienes problema, ¿sí? La ropa que sí está sucia, ni lo pienses, métela a lavarla, métela a lavarla. El calor deshidrata muy rápido a la chinchi. Cuando esté el sol muy fuerte y laves tu ropa y hayas tenido alguna vez problemas de chinches, asoléala. Asoléala dos, tres horas, que esté el sol fuertísimo, la deshidrata y te quitas de problemas de chinches. A lo mejor no me expliqué bien, quiero que por favor me comenten. Oye, ¿sabes qué, Sergio? Hablas mucho, pero no dices nada, ¿no? Dime, dime qué hacer para, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Yo voy contestando todo, todo lo que contesto. Oye, ¿sabes qué, Sergio? Yo me encontré una picadura, algo este animalito, no sé si sea chinche. Yo los puedo ayudar, es muy amplio el tema. Búsquenme, mándenme mensaje. Oye, Sergio, no me gustó. Oye, Sergio, sí me gustó. Oye, Sergio, fíjate que yo tengo este caso en mi casa. Yo les ayudo, yo les ayudo. Lo quise hacer un poquito amplio y un poquito en forma de plática, ¿no? Y espero que les guste. Suscríbanse los que no se han suscrito. Síganme los que no me han seguido. Denle like a los que no les gusta dar like. Mándenme sus dudas. ¿Qué otro tipo de plagas quieren? Voy a intentar subir uno, un video más corto de chinches. Pero es que la chinche es muy delicada este tema. Voy a intentar hacer uno más corto. Pero no, no, no. Bueno, esperemos que les haya gustado mis saludos. Gracias.